Bueno, 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 noticia de última hora. José Ortega Cano de nuevo en el hospital con Rocío Carrasco apuntándole directamente en su nuevo documental. Sí, Ortega Cano ha tenido que visitar las dependencias hospitalarias solo semanas después de que se conociera el ingreso de Amador Moedano. Bueno, recordemos que todas las informaciones que se están manejando en estos momentos sobre en el nombre de Rocío, esa segunda temporada que se va a centrar especialmente en los Moedano y Ortega Cano, pues está dando mucho que hablar un diario de Rocío Jurado, la relación entre la más grande y el torero y también todo lo que tiene que ver con sus hermanos. Bueno, pues Ortega Cano ya sabíamos que él está padeciendo una serie de secuelas tras haber estado, bueno, bastante enfermo, con lo que todos ya sabemos. En estos momentos sigue haciéndose pruebas médicas ante un diagnóstico inconcluso y del que no termina de recuperarse. Os vamos a dar todos los detalles, pero como siempre, empezamos. La realidad es que José Ortega Cano vive un momento bastante difícil. Se encuentra de plena actualidad a causa de todos los datos que cuestionan cómo fue su matrimonio con la cantante Rocío Jurado y las confesiones que la artista habría hecho sobre su relación en sus escritos privados. El torero prefiere mantener la calma y, a pesar de haber puesto el tema en manos de su abogado, no quiere adelantar qué pasos legales va a seguir para defender su honor ante el inminente estreno de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. Todo apunta, aunque yo dije que no va a ser el principal perjudicado, que podría ser uno de los grandes señalados en el nombre de Rocío. El segundo documental de Rocío Carrasco, donde revelaría no sólo por qué no mantiene ningún tipo de relación con el que fuera su padrastro, desde hace años además, sino también porque afirma tajantemente que su madre cometió un gran error casándose con él. María Patiño además desveló, lo hemos contado antes, que Ortega Cano no dio buena vida a su hermana y puso estas palabras en boca de Amador Moedano, lo que ha provocado al final diferentes rumores sobre el trato que el torero habría dado presuntamente a la folclórica y sobre supuestas deslealtades y, entrecomillado, desapariciones del murciano del domicilio conyugal durante varios días. Al final, todas estas especulaciones han afectado más a Ortega Cano de lo que a él le gustaría admitir. Ana María Aldón quiere continuar con su día a día, dándola callada por respuesta, culpando a la prensa, pero la realidad es que no lo está pasando nada bien y se encuentra en un delicado estado de salud que además se podría haber visto resentido en los últimos días. Ana María Aldón confesó en viva la vida su preocupación por su marido y señaló que tras las vacaciones debería hacerse nuevas pruebas médicas. Y ahí lo hemos visto en el hospital, bastante serio, cabizbajo y sin separarse de su mujer. Él ha intentado evitar a la prensa, no responder a las últimas polémicas, ni siquiera hablar del motivo de su visita al médico, pero tal y como se pueden ver en las imágenes, en las fotos que han salido, aparece demasiado pálido y más delgado de lo habitual. Ha estado varias horas haciéndose pruebas y un rostro serio a la salida tanto de Ortega Cannon como de Ana María Aldón, que lo único que le ha dicho a la prensa es que ahora toca cuidarse. La salud es lo más importante para todo el mundo, dejando claro que lo que se tiene que centrar ahora el torero es en estos complicados momentos. Claro, es que al final, pues bueno, esto es lo que pasa. El juego este que está trayendo Telecinco con todo esto de especulaciones, esto ya pasó con la primera temporada, y muchas de esas bombas se quedaron en petarditos, pero claro, mientras las personas aludidas sufren por no saber un poco qué es lo que se va a contar, qué es lo que se va a decir, y al final, pues quieras que no, sigue siendo un brete el hecho de que te pongan en el disparadero simplemente por una cuestión de audiencia. Como digo, la primera temporada podía servir para denunciar algo, algo que a todas luces se ha visto como... Bueno, pues han surgido muchas cuestiones, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero esta segunda temporada se refiere al cotilleo puro y duro, lo quieren seguir vendiendo como denuncia social, y al final se trata un poco de difamaciones y de hablar un poco de la vida íntima y personal de las personas protagonistas. Si hablaran de otras cosas, pues bueno, yo lo entiendo, pero cuando se está especulando con un montón de historias, con una persona que ya no está entre nosotros y su relación con los demás, si intentan de alguna manera hacer pasar por bueno todas las informaciones, pues es donde surge el problema. Bueno, pues le deseamos nada, lo mejor a Ortega Cano, lo llevamos haciendo desde hace varios meses, creo que lo que tiene que centrarse es en su recuperación, permanecer ajeno a todo esto, y ya está, es lo único que podemos hacer. Deja un enorme me gusta si te ha gustado esta información en este vídeo, suscríbete si no lo has hecho, pulsa la campanita, y a continuación la pestaña Todas para que te lleguen todas las notificaciones. Deja tu opinión, por supuesto, en los comentarios, y para todo lo demás, preguntas, críticas, reflexión, tenéis nuestras redes sociales y vías de contacto en la cajita de descripción. Yo lo voy a dejar aquí, nos vemos en los próximos vídeos, y como siempre, gracias por estar ahí.